Hola a todos mis tuiteros y tuiteras, los quiero saludar, mandarles mil besos, decirles que estoy aquí con mi amiga La Chicuela que por cierto también ya me dijo que los quiere mucho y que ya les voy a decir que no le den tanta lata porque yo, perdónenme, quisiera contestarles a cada uno, saben que a veces cuando tengo tiempo y cuando tengo ahí mis noches de vampira les contesto, pero a veces no puedo contestarles a todos, entonces les pongo un poquito de resumen de mi vida y cuando puedo les contesto pero no se desesperen, tengan calma, gracias por todo su apoyo y les mando muchos besos y no se pierdan la entrevista muy pronto con La Chicuela y miren nomás que chulada, miren nomás el vestido, la crinolina y todo el numerito a ver si no se me sube que chulada y mi sencillo es inevitable